¡A la vez de polisaita! Eso es un disparate. ¿Por qué no aprobó el Partido Socialista? ¿Por qué no votó a favor el Partido Socialista de la adacción en pago? Yo creo que la adacción en pago tenemos que aprobarla, lo hemos propuesto nosotros también. Pero hace pocos meses votasteis en contra. ¿Cuándo dices? ¿Cuándo gobernábamos nosotros? Claro. Sí, yo creo que eso fue también un error. Que vamos, que le ha liado pardas, ¿o? Que le quite el lado, ¿no? Porque estaba hipotecada para toda su vida. Papá, unida, papá, unida. La paz, unida, jamás será vencida. La paz, unida, jamás será vencida. La paz, unida, jamás será vencida.